Hola querido pueblo mexicano, aquí les habla el doctor Alejandro Segebre para invitarlos a una conferencia de salud, nutrición en Cancún, Quintana Roo, en el Hotel Fiesta Americana Condesa, la hora de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Para más información vean mis redes sociales y también los invito en Guadalajara el día 24 de febrero en el Hotel Victoria Ejecutivo, la reunión es a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Una reunión de salud para invitarlos a proporcionarles salud, prosperidad, liderazgo. Así que los espero, los invito, contáctenos en las redes sociales, está toda la información, llámenos y inscríbanse. Se los dice el Rey del Colo.